Lo más importante. No había noticias de que el hidrocarburo hubiera alcanzado la costa. A primera hora de esta mañana, el helicóptero de Sassemar, con base en Jerez, sobrevoló la zona para dar la foto exacta de la situación. Además, se activó otra lancha, porque la propia estuvo toda la noche atendiendo situaciones de emergencia de inmigrantes. Así, la Salva Mar Benévola ha sido la que ha estado batiendo la zona. Hechas todas esas inspecciones y tras la recogida de fuel con material absorbente, Capitanía ha desactivado la fase de emergencia. Ahora permanece en alerta. Ahora mismo entiendo que nuestro trabajo ha podido terminar. Vamos a estar vigilantes, pero el trabajo yo creo que se ha hecho. Se ha recogido algo de hidrocarburo, se ha dispersado una buena parte de fuel oil y en principio no tenemos noticias hasta la fecha, hasta el momento, de que haya habido hidrocarburo en las playas. Por resolver, queda el expediente abierto al barco por lo ocurrido. El buque Tony Stark, construido en 1993 y que llegó a Ceuta, procedente del puerto italiano de Manfredonia, sigue retenido. Va a tener básicamente que poner dos garantías, una para hacer frente a la sanción y la segunda, que está por determinar la cantidad, y la segunda garantía para hacer frente a los gastos que ha ocasionado. Quiero decir, pues el helicóptero evidentemente supone un gasto, las embarcaciones suponen un gasto y todo eso tiene que, ese dinero hay que recuperarlo para la administración marítima, obviamente. Según el capitán marítimo, el buque está fondeado en agua portuaria y es el puerto, por lo tanto, el que tiene que hacerse responsable de esta emergencia.